Yo no vengo a decir que soy un dirigente falso, soy bien constitucionado, con documentos y todo, con documentación y todo, le vas a demostrar. Vamos a tener una marcha hasta la plaza 24 de septiembre y vamos a pedir a todo, a una prensa en directo, a nuestros compañeros Emo Morales. Entonces, caso contrario, no se apoya a nosotros, vamos a denunciar al PSP, ese es nuestro problema que está hasta el momento objetivo. La terminal no vamos a hacer por motivos de que, porque no podemos hacer la burla a los pasajeros que tienen que viajar. Pero este es un movimiento que tiene que haber una auditoría, en sí tiene que haber una auditoría, porque vienen desde La Paz al Cerco, vieron y se lo llevan, no saben los beneficios aquí en Santa Cruz. Que aquí en Santa Cruz no hay quien puede administrar los mismos trabajos de la terminal, tenemos que tomar aquí arriba para que trabajemos nosotros. Queremos el mandato de nuestra departamental, que al compañero Felipe lo han mandado para que aquí asuma el cargo de administrador. ¿Para pedir una administración de Santa Cruz? Sí, exacto, eso es lo que queremos, que sea, porque aquí en Santa Cruz tenemos también gente preparada, que somos capaces para poder administrar aquí en Santa Cruz la bimodal. Aquí hay cuatro responsables que han ocasionado todo ese manipuleo de corrupción, así que esas personas tienen que dar la cara y que el ministro es el único que tiene que venir aquí a dar la cara. Que nosotros los trabajadores no apoyamos a personas que persiguen sus intereses personales y rechazamos rotundamente que personas ajenas afuera, que pretendan tomar nuestra administración de la terminal bimodal. Así mismo queremos aclarar en claro que los trabajadores de la terminal bimodal apoyamos la decisión que tome el presidente Evo Morales y el Milton Claro del Ministerio de Obreras Públicas a la designación de la nueva administración de la terminal bimodal. Nosotros en este momento estamos en estado de emergencia, nosotros compañeros, nosotros vamos a velar nuestra habilidad laboral, nuestra continuidad en nuestro trabajo, eso es lo que envelamos nosotros, porque nosotros somos los que enfrentamos a esta terminal, somos los trabajadores, como ven aquí la parte administrativa y los trabajadores de base de la terminal. ¿No van a permitir la toma de la terminal? No, nosotros como trabajadores no lo vamos a permitir compañeros. Gracias. 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 Gracias.